De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar Ni que me rueguen ni rogar Ha sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mi me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego a la luna para que buscan las flores Vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Y más cuando es a una mujer 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 Y más cuando es a una mujer